Bueno, vamos a dar inicio a la mesa institucional sobre formación de posgrado. Voy a presentar a los panelistas. Esta mesa está integrada por los directores del doctorado y los directores de las maestrías de la facultad. En primer lugar vamos a tener a Esther Anjeric, directora de la maestría en educación. En segundo lugar va a tomar la palabra a Rosa Sidney, directora del doctorado. En tercer lugar Hugo Selman, también integrante de la dirección del doctorado. En cuarto lugar Juan Fernández, director de la maestría en psicología social. Y al cierre voy a tomar la palabra yo, Gabriela Bañuls, integrante del equipo también de la dirección del doctorado. Después de la presentación que intenta ser una puesta a punto del proceso que la facultad ha venido desarrollando en términos de formación de posgrado, le vamos a dar la palabra a Mary Jane Spick, que nos está acompañando en toda la jornada, para que comente lo que escuchó, ella está al tanto de nuestros procesos de transformación institucional desde los orígenes, con lo cual tiene una mirada especial para poder mostrarnos algo de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Entonces, sin más, ¿Puedes explicarle la palabra? No, no. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escuchar y darnos tu perspectiva también, y al resto que nos están acompañando hoy, agradecerles. Y bueno, un poco la idea hoy es comentar algunas ideas que venimos trabajando, o que más bien como tensiones en lo que es la formación del posgrado, que en verdad pertenecemos a las direcciones de posgrados, de maestrías y de doctorado, y bueno, son algunas de las líneas que nos venimos preguntando y tratando de trabajar en conjunto. Bueno, en principio a mí un poco lo que me toca es comentar algunas cuestiones sobre lo que es la historización, digamos, de la formación de posgrado. Y para ello, un poco lo que veníamos planteando, tiene que ver con lo que ha sido la dispersión, lo que fue más bien después de la intervención de la dictadura, la intervención de la universidad en la dictadura, como lo que fue la... Si me hubo que él decía, mirá, estoy en mi silla con él. Y lo hace de nada. Claro, lo que hace es una cámara. De adentro o de afuera. ¿Estamos? No, un poco lo que planteamos es, a partir de la caída de la intervención, la formación de egresados, en verdad, como plantearlo más desde ese lado, la formación de egresados se desarrollaba en un ámbito extrauniversitario. Se desarrollaba fuera de la universidad. Probablemente con egresados, psicólogos, referentes, muchos de ellos también formados en el exilio, que volvieron a nuestro país. Y en algunos casos se instalaron, se crearon algunas instituciones. Y en otros casos eran grupos, nada más, que le llamábamos grupos de estudio. Y bueno, un poco por ahí, la gente una vez que egresaba, seguía preparándose o seguía estudiando de esa manera. También cabe decir y destacar que también durante la dictadura, esto de los grupos de estudios tenía que ver con aquellas líneas que eran excluidas de la universidad. Y que no tenían un lugar, aquellos docentes que no tenían un lugar en la universidad. Y de estudiantes que también nos interesaba, de repente, profundizar en esas otras líneas que no tenían lugar dentro de la institución. Y entonces, esta cuestión de los grupos de estudio, que en algún momento casi podrían decirse clandestinos también, fueron ayudando a profundizar en esas líneas que no estaban contempladas. La cuestión de los grupos de estudio era algo como muy natural, creo yo, muy natural en nuestra formación. Y necesario por otra parte, claro. Paulatinamente aquí hay como dos movimientos que nosotros empezamos a identificar, que se dan. Uno que tiene que ver también con lo que fue todo el proceso de unificar, de una formación en psicología dispersa. Una formación en psicología dispersa a nivel de grado y a nivel de la formación posgradual también. Entonces, bueno, ahí tenemos toda la historia de la creación del Centro Único. Fue parte que marcó nuestras trayectorias estudiantiles en ese momento. Y también, luego de la intervención, esta necesidad de buscar, de traer esos referentes que habían quedado en la periferia, traerlos hacia la universidad a que puedan aportar todo ese conocimiento construido dentro de la universidad. Entonces, paulatinamente nosotros tuvimos, bueno, yo ahora estoy preguntando, preguntando y preguntando, un poco las fechas, y casualmente hay fechas que todavía no las tenemos. Uno de los lugares donde se empezó a tratar de reunir esa formación dispersa a que esos grupos de estudio tuvieran lugar en la universidad o en ese momento en el Instituto de Psicología, fue la unidad de formación para graduados. Si alguien tiene la fecha, se lo agradece. Bueno, en los 90. Estábamos seguros que es en los 90. Yo tiendo a pensar que es más hacia los 95, en 1995, 94, en 95 para adelante. Es que nos acordábamos, yo no me acordaba, me acordaba el nombre, pero de la profesora Susana Goldstein, que era la que estaba a cargo de esa unidad, y se le llamaba UFPG, en la cual los docentes presentaban propuestas de formación, y aparte de la oferta de formación, digamos, para egresado, solo para egresado. Cabe decir también, esto que comentábamos con Gaby hace un rato, que la coordinadora de psicólogos, que era el ámbito gremial, académico, bueno, académico no tanto, Sí, pero que agrupaba a los psicólogos ya egresados, también eran quien, desde el lugar donde se proponían cursos de posgrado, o eso, como una institucionalización de los grupos de estudio, más bien. Y luego esto empieza como a entrar en la facultad, creemos ahí, como cuando todavía estábamos en lo que le llamábamos el Instituto de Psicología, en esta unidad, unidad de formación para graduados. Yo creo que fue eso, 95, por ahí. Yo tengo esta fecha porque a partir del 98 yo empiezo como a presentar cursos de formación, de clínica de niños, era en ese momento, y ya estaba antes funcionando, así que por eso yo calculo que debe haber sido con el 95. En 2010, esta fecha sí la tenemos, en el 2010 ya se crea la unidad de formación permanente, que tiene como otra institucionalidad, o sea, la UFPG se transforma en unidad de formación permanente, primero estaba en la secretaría, en la SAGIRMI, y después pasa más a depender de vedelía de posgrado. Por el 2015 o 2016, estos datos sí son más recientes y ya los tenemos. En cuanto a lo que es la unidad de formación permanente, también tiene un poco esta característica de que docentes de la institución, y hay veces el docente de la institución trae gente de afuera, presenta cursos que probablemente no tienen como mucha hilación entre sí, pero sí, paulatinamente, se empiezan como a ofrecer a las maestrías. Y aquí ya, capaz que ya como dejo en lo que fue la creación misma de las maestrías, a partir del 2004, por ahí, 2005. Sí, antes de empezar como a ver las fechas, un poco ver la línea del tiempo en relación a esto, yo quería plantear, bueno, la importancia de esta introducción de Esther Angeliz, porque, digo, para mí todo ese proceso que relata Esther fue encarnado, lo tengo encarnado, yo fui estudiante de la licenciatura de Humanidades y Ciencias, que fue cerrada por la dictadura, y no nos revalidaron nada y eso en 1973, y bueno, en ese momento no había ninguna opción de seguir nada. Así que la necesidad de estos grupos de estudio constituyó algo básico porque no nos hacíamos nada, lo único que había era lo que se llamaba en ese momento el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, lo que ahora sería la universidad católica, la UCU, que fue el último decreto de la dictadura, fue la formación de esa universidad. Y eran verdaderos espacios clandestinos, porque hasta que no podía haber reunidas más de cinco personas, o sea, que en realidad era todo un desafío reunirnos en casa, y bueno, la mayoría de la formación era absolutamente gratuita, la proporcionaban colegas formados que, bueno, entendían la necesidad, bueno, estaba mucho en psicoanálisis, de la psicología comunitaria, o sea, todo, que no tenía ningún espacio en lo que después se creó como escuela universitaria de psicología, muy diferente a todo lo demás, con líneas específicas, y que no daba lugar a una cantidad de aspectos académicos. Entonces el posgrado fue una necesidad desde el comienzo, tanto a nivel académico como profesional, profesional, entonces especializarse para salir al medio, para mejorar la formación, y bueno, yo personalmente estuve, y lo digo no por mi historia, sino por la historia de muchos de mis colegas, estuve seis años en esa formación sin tener ninguna posibilidad de, salvo si quería entrar al instituto católico, pero no quise, de formarme, y ahí se departaron los centros de formación hasta que se unifica todo en el instituto como quien encontró estar. Ahora, esto importa, importa muchísimo lo histórico, justamente para ver los antecedentes, pero además el proceso de formación y los dilemas, como dice el título de esta mesa, los dilemas y devenires de la formación de posgrado, o sea, las cuestiones que quedaban pendientes, explicaciones, muchas cosas que de repente, si uno hace un corte sincrónico, no, es muy difícil de entender. Y entonces, y acá, bueno, el agradecimiento a Mary Jane Pink, que estuvo en los comienzos justamente del doctorado. Entonces, y bueno, y preocupa mucho esto de que no hayamos podido encontrar un dato tan relevante como el de la unidad de formación. O sea, que como a la institución le falta todavía una fuerte impronta de archivar, de guardar, de trabajar la memoria, si bien hemos avanzado muchísimo, y además este es un dato muy fácil de conseguir, se llama por teléfono a Judana Goldstein y se le pregunta, pero me parece que no son así como se hacen las cosas, entonces me parece que abogo por toda la necesidad de historizar y en estos tiempos lo estamos tratando así. Bueno, entonces, para no divagarme, disculpen, es bien interesante, además, bueno, yo digo esto y después voy a la línea del tiempo, las dos primeras maestrías se crearon recién en el año 2004, fueron las maestrías en derechos de infancias y políticas públicas y la maestría en psicología y educación, en el 2004. Y tiene que transcurrir cuatro años hasta el 2008 que se pongan en marcha otras maestrías. Y fue muy importante el momento porque, bueno, se vio la necesidad que la facultad contara con un doctorado y, bueno, previamente había que tener como todo lo que hace la formación de maestrías y hubo un impulso. Si bien había muchas propuestas que estaban ahí, como en este stand-by, ahí hubo un impulso para la creación de las maestrías. Acá, de ahí para adelante, también el profesor Luis Diopoli, que fue decano en ese entonces, puede aportar cuestiones, de repente que no las tenemos aquí, una descripción rápida. Entonces, en el 2008, recién, cuatro años después, se crean la maestría en psicología clínica y la maestría en psicología social, que siguen, por supuesto, vigentes. Y luego se empiezan a crear especializaciones y diplomaturas atendiendo más que nada al aspecto profesionalista, aunque también académico. Se crea en el 2011 la diplomatura en psicogerontología, también en ese año la especialización en evaluación psicológica, psicológica, la especialización en transformación organizacional, perdonen, ¿cómo? Bueno, luego, ahí es que en el 2004 se va a crear el doctorado en psicología, bueno, no sé si se ve bien la línea del tiempo, se ve bien ahí, que muestra bien en una gráfica esto que estoy diciendo, y que ayuda a tener como una visión sincrónica y diacrónica del proceso. Bueno, ahí, como decía, el doctorado en psicología se crea en el 2014, pero empieza a funcionar en el 2015, y ha seguido en forma ininterrumpida hasta el momento actual, como las maestrías y especializaciones que he nombrado. Continúan las especializaciones en psicoterapia en servicios de salud, en el 2014, luego la maestría en ciencias cognitivas, en el 2015, la especialización en psicología del deporte y la actividad física, en el 2016, estoy hablando más que nada en el momento que se designan, o sea, que se aprueban en el consejo, en general comienzan un año después. Luego, la especialización en estrategias de intervención en usos problemáticos de droga, en el 2020, y la especialización en psicoterapia psicodinámica, es la última creación, que es nuevísima, de febrero del 2023, que venía procesándose desde 2009 por lo menos, años y años y años hasta ser aprobado, yo estuve en la redacción, y en realidad, literalmente, fue una pena, fueron como jubilándose, hasta asistiendo a algunos de los motores de la propuesta, que damos dos compañeros, al final nada más, y bueno, y esto está para planificar, para instrumentar. Bueno, y más que arriba, pusiste las dos líneas, porque yo como no veo nada, se pueden ver bien, o necesitan mayor explicación, se ven las simultáneas, y bueno, también, aquí, carecemos de datos, o sea, carecemos de datos, por la falta de tiempo de reunirlo, porque seguramente esto es muy, muy fácil de hacerlo, y es, este, toda la, los números de cohortes, los números de estudiantes por cada cohorte, y los números de egresados de todas las maestrías, tenemos solo una de las maestrías de educación, pero como no están los demás, eso queda pendiente, y lo vamos a, a poner en, en marcha. En cuanto a los doctores, en facultad de psicología, bueno, hubo cohortes desde 2015, como dije, hasta la actualidad, ahora va a entrar, la, cohorte 20-23, que todavía, las postulaciones están siendo coincididas por el tribunal de admisión, y los doctores en facultad de psicología, en estos momentos, son 74, hay que sacarlas, digo, no, no hay que sacar, ya se, se clarificó todas las jubilaciones, y quedaron 74, había muchos más, pero básicamente formados en el exterior, o sea, recién desde 2015, se pudo empezar a formar acá, por lo cual, hasta el momento actual, tenemos 10 egresados en el doctorado de psicología, es una cifra, no sé, es, es, es poca y mucha a la vez, porque bueno, si se esperan 5 años más o menos de promedio, es mucho poco, pero bueno, es lo que tenemos, y estamos abogados para poder, este, eh, quizás como, potenciar, y, y incrementar, la posibilidad de hacerlos en menos tiempo, pero no hay que olvidar, que esto está ligado, y unido, todos los posgrados, a, eh, la multiplicidad de tareas, que tienen, especialmente los docentes, que son la mayoría de los que cursan, las maestrías y los posgrados, y, perdón, las, eh, las maestrías y los, y los doctorados, fundamentalmente, las especializaciones, no tanto, y bueno, salvo que haya una, una beca que son pocas, este, realmente es muy difícil, eh, poder transitar, el, el doctorado en los tiempos, previstos. Entonces, en este momento tenemos, eh, como doctorando activo, sesenta y seis, los que se, desvincularon de la carrera, son, dieciséis, bueno, el estado, diez, como dije, y magíster en facultad de psicología, la totalidad que hay, al día de hoy, son ciento nueveinticuatro, maestrandos activos, doscientos setenta y nueve, y egresados, de las maestrías, doscientos ochenta. Esos son, los números. Habría una, última, diapo, que me gustaría, que la, la viera, esta, que esta, la fijara, yo, 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 pensé que la, la hizo, bueno, este, sí, lo que intenta mostrar, esta diapo, en realidad, es, cómo tenemos que ahora, que todo este aparato, de la formación de doctorado, está instalado en la facultad, tiene sus líneas de desarrollo, cómo generar, una transversalización, de las, de los, tránsitos de formación, de los estudiantes, que ingresan en la facultad, con la, esta perspectiva, ahora, sí, guiable, en la, en seguir la formación del grado, a partir de las maestrías, y el doctorado. Lo que tenemos, hasta ahora, es, este, la licenciatura, como una actividad, que está, obviamente, ya instalada, desarrollada, y tiene, todo a su, su aparato, de, de gestión, instalado, pero después, dos formaciones de grado, también, aprobada, por el CDC, pero sin, presupuesto, sin fondos, ¿no? Están ahí, son la, la, tecnicatura, en acompañante terapéutico, y la licenciatura, en psicopedagogía. Sí, claro. Este, no, sobre, sobre esto último, y cuando Rosita hablaba, de las especializaciones, y del, y del tiempo que lleva, ¿no? Del tiempo que lleva la, la aprobación, y la implementación, de las especializaciones, que tienen como un perfil, más profesionalizante, digamos, más de, generar precisamente esto, ¿no? Una especialidad, en, en el campo, este, y las maestrías, están más orientadas, a un enfoque, maestría y doctorado, un enfoque de investigación, ¿no? Una de, una de las, eh, especializaciones, que quedó, eh, sin poder, implementarse, fue precisamente, la especialización, en psicopedagogía, la especialización, en psicopedagogía, empieza en el 2009, junto con, con, con esta que decías, este, y, pasan, tiempo, tiempo, y no, por falta de trabajo, de los docentes, sino, porque, cuesta la, implementación, ¿no? Cuesta la implementación, se había pensado, en, hacer una especialización, en psicopedagogía, porque, primero, porque son dos años, y genera, menos, digamos, menos inversión, en términos de, de gestión, de, bueno, todo lo que implica, ponerla en práctica, digamos, lo que implicaría, poner en práctica, una licenciatura, de hecho, se para, la especialización, en psicopedagogía, y empieza a pensarse, en una formación, de grado, en psicopedagogía, esa era como, la acotación, que quería hacer, con respecto a eso. Bueno, y entonces, el mapa se compone, con las maestrías, que tienen, sus fondos, y sus fondos, concursables, por la CAF, y el doctorado, que tiene una propuesta, no estructurada, hasta el momento, y en este momento, estamos empezando, a discutir, cómo se, se articulan, estos tres niveles, de formación, pero, vamos a volver, a esta diapo, después de darle, la palabra a Hugo, y a Juan, para, justamente, poder poner, en línea, esta conversación. Bueno, ¿Vejo? Bueno, buenas, días de todos, todas, en línea, con, con lo que venían, este, comentando, las compañeras, este, uno de los temas, que queríamos plantear, era, bueno, el, el para qué, de todo esto, o el por qué, ¿no? La formación de posgrado, se ha ido desarrollando, sobre todo, con más fuerza, a partir de los años, 2000, 2004, 2005, etcétera, y, y, bueno, es un proceso que, que ocurre localmente, pero también tiene su paralelismo, con lo que pasa en muchos otros países, en muchas otras universidades, y en otras facultades, dentro de la propia universidad, ¿no? Lo que es la formación de posgrado, típicamente, o tradicionalmente, se distingue en dos modalidades, ¿no? Este, por grados más de corte profesionalista, y por grados de corte más académico, cada uno tiene como una determinada función, y perfil, en el caso particular de psicología, bueno, la carrera de grado tiene una formación muy generalista, y, obviamente, en cinco años, es difícil que una persona sea experta en psicología clínica, comunitaria, laboral, y todas las demás especialidades que hay, y, bueno, por algo, entonces, se ha entendido la necesidad de especializar, de, de formar profesionales, con niveles de competencia cada vez más específicos, más, a veces más recortados, o más limitados, y, por otro lado, está el desarrollo, como decíamos, de los posgrados académicos, cuya finalidad es, formar investigadores, formar, este, personas capaces de generar conocimientos nuevos, de generar desarrollos nuevos, este, y esto es un poco, el, el, el marco que le da, este, el para qué y el por qué hacemos estas cosas, ¿no? Este, en este caso yo hoy, particularmente, estoy en representación de la dirección del doctorado, que es un tipo de posgrado, que tiene tradicionalmente un perfil académico, un perfil de formación de investigadores, si bien hay algunas, este, tradiciones, sobre todo en Estados Unidos, de doctorados más de corte profesionalista, los, SIDE, para, para no hablar en inglés mal hablado, lo digo con la sigla así, a diferencia del PHD, este, pero en, digamos, en el resto de países, incluido en América Latina, tradicionalmente el doctorado tiene un corte académico, forma investigadora. La formación de investigadores ha sido históricamente algo en lo cual las universidades han tenido un rol central, en el desarrollo propio de la ciencia, algunos historizadores, como por ejemplo, Albornoz distingue tres etapas, una primera etapa de ciencia más amateur, que muchas veces eran incluso, bueno, personas que estaban en el entorno de la, de la iglesia, monjes y demás, este, una fase que llaman académica, donde la investigación se institucionaliza en las universidades, a partir de la revolución industrial, y hasta más o menos la década de los años 50, y después una fase que denominan de gran ciencia, que se supone que es la que estamos ahora, donde, bueno, esas universidades se entremezclan mucho más con la industria, con el sector estatal, con la industria farmacéutica, armamentística, etc. Entonces, a día de hoy, si bien, en los países sobre todo desarrollados, la investigación cada vez se juega más fuera de la universidad, un ejemplo muy claro es el de Japón, donde el sector privado tiene un peso importante, en América Latina aún hoy, las universidades siguen siendo el motor principal, donde se produce la mayor parte de investigaciones, de artículos, de proyectos, y aún así, ha ido creciendo la participación de otros sectores, pero la formación de investigadores, es casi competencia, no diría exclusiva, pero la universidad juega un rol central, y ahí es donde están, digamos, estos posgrados de corte académico, como jugando un papel importante, ¿no? Se ha tendido, y es un poco el diagrama que mostraba Gabriela, hace un rato, a generar esa especie de línea de continuidad, entre el grado, la maestría, y el doctorado, como con niveles cada vez mayores de complejización, y de especificidad, y bueno, la formación de investigadores, por lo tanto, transcurre en esos espacios, y obviamente, no solo en esos espacios, también en otros, a través de la formación de equipos, a través de la participación en proyectos, la integración de líneas, y demás. En este caso, digamos, uno de los aspectos importantes, también, del por qué hacemos las cosas, por qué desarrollar ciencia, creo que no hace falta mucho, que hablemos al respecto, hay una relación bastante directa, entre el desarrollo científico, y el desarrollo en general, en los términos que se quieren entender, de los distintos países, se habla de sociedad del conocimiento, en fin, todo eso, en lo cual no voy a ahondar, pero incluso dentro de las universidades, hay diversas investigaciones, que muestran como, el desarrollo científico, el desarrollo de los investigadores, repercute positivamente, en la calidad académica, de las instituciones, e incluso la calidad de la formación, incluso la profesionalista, tener gente competente, preparada, y que además, genera conocimientos nuevos, genera conocimientos aplicados, a cada realidad nacional, a la solución de problemas concretos, tuvimos un trágico, pero excelente ejemplo, hace poco con la pandemia, donde la universidad se puso al servicio, de problemas prácticos concretos, ahora estamos con el tema del agua, en fin, el porqué tiene que ver con eso, hay un porqué que va más allá, de la cuestión concreta, de un título que diga tal cosa, es ampliamente aceptado, como decíamos hoy en día, que el desarrollo, de la investigación, fortalece, y enriquece, la vida institucional, y también la propia formación, en los distintos niveles, de grado y posgrado, en la realidad latinoamericana, obviamente hay algunos aspectos, importantes, que pasaron en nuestra facultad, pero que también pasan en otros lados, un cierto rezago, en el número de doctores, recién contaba, Rosa, la cantidad de doctores, en el 74, ¿no? 70, yo recuerdo, que no hace tanto, la cantidad de doctores, en mi facultad, era uno, y en algún momento dos, porque cuando yo entré, a trabajar en facultad, no sé si eran tres, o algo así, hace bastante, que entre trabajar en facultad, pero no hace tanto, es decir, hay un rezago, y hemos ido como poniéndonos al día, ha habido un proceso de transformación, muy rápido, con todo lo bueno y malo, que eso implica, todas las cracks, que hacen en la institución, cuando una institución cambia tan rápido, y, pero bueno, la facultad, decidió emprender ese camino, suele haber un rezago, suele haber problemas de presupuesto, suele haber problemas de presupuesto, que además repercuten en otros niveles, y en general, en América Latina, también es tradicional, en el caso específico, de los posgrados, que la cursada, lleva más tiempo, en general, que en otros países, que el perfil de los estudiantes, en general, es más mayor, ¿no? gente que, que por ahí, no termina la licenciatura, y en sí, ya se mete a hacer el doctorado, sino que transcurre, por otros espacios, y también la precarización, hablando específicamente, de formación de investigadores, bueno, con datos precarios, este, para un joven investigador, no es fácil, desarrollarse, este, en ningún país, pero, en América Latina, tiene como ciertas características específicas, en tal sentido, decíamos, bueno, la coordinación, entre las formaciones, de grado y posgrado, es importante, en esta historización, sería bueno agregar el nuevo plan de estudios de grado, de la licenciatura en psicología, que, se hace en el 2013, y que incorpora formación en metodología de investigación, que es uno de los componentes, ¿no? al respecto, y bueno, respecto a eso, decíamos que, la formación de doctorado, específicamente, se considera con nivel superior de formación, y en este caso, es un nivel de formación, que implica, capacitar personas, que, sean capaces de generar conocimiento, que sean capaces de ser críticas, y de tener un pensamiento autónomo, respecto a, la producción de conocimiento, y, este, y hay algunos desafíos, ¿no? que decíamos, por ejemplo, bueno, la consolidación de equipos en líneas de investigación, es un desafío en el cual todavía estamos, este, al principio, digamos, del desarrollo de las maestrías, y de los doctorados, había como líneas muy atadas a cada tesis, como líneas, un poco aisladas, y bueno, se está en ese proceso como de, agrupamiento, el número y calidad de la producción académica, también es un desafío, a seguir mejorando, que es una de las, este, cosas que, que hicimos priorizar, desde el doctorado, el número y cantidad, perdón, el número y calidad de la producción académica, en el caso específico del doctorado, mejorar la calidad de las producciones, de las investigaciones, de las tesis que se desarrollan en el doctorado, este, la mayor coordinación entre actividades de grado y posgrado, incluso, este, bueno, acá está Juan, representante de la maestría, este, en, en psicología social, este, con lo cual hemos hablado para generar actividades compartidas, este, una mayor coordinación, optimizar recursos, en fin, generar esa sinergia, eh, otro desafío es, reducir los plazos, de los cuales la gente se recibe, hablaba Rosa recién, ¿no? de, bueno, el doctorado comenzó en 2015, y tenemos 10 egresados, a 8 años, eh, comparado con el resto de la universidad, no estamos tan mal, porque no es un problema específico de nuestra universidad, ni de nuestra facultad, pero bueno, es algo que, si nos quisiera, digamos, es un desafío, este, otro desafío importante, es la demanda de, de recursos humanos, durante la masificación constante, del, de la universidad, eso también pasa en, toda América Latina, es decir, el aumento progresivo de estudiantes, de grado y posgrado, este, año a año, obviamente es un desafío, y, una de las cosas en las que hemos estado trabajando, específicamente, es en, eh, las direcciones de tesis, eh, claro, hablaba de doscientos y pico de, de ingresados de la maestría, ciento y algo, de estudiantes, es decir, la cantidad de recursos humanos que se requieren para sostener eso, obviamente también crece, y bueno, también, las condiciones de trabajo en las que se da eso, este, son importantes, y es un desafío para continuar. Como segundo tema, respecto a esto, como particularidad también de, de nuestra facultad, y de la región, eh, hablábamos de formación de investigadores, y en el, la concepción de universidad que tiene el lado del AR, además de otras de la región, el concepto de extensión es un concepto central, ah, y este, es un concepto además que se ha venido trabajando, desde hace años, hay como, definiciones y redefiniciones de qué es extensión, cómo se lleva adelante, se ha hablado muchísimo de integralidad de funciones, cómo la extensión, mejora la investigación y la enseñanza, y a su vez, eso permite volcar a la comunidad, devolver a la comunidad, lo que la comunidad nos da, sobre todo como universidad pública, este, tiene un componente epistemológico, también, en cuanto a, eh, el desafío, y el, este, el, adentrarse en nuevas formas, o distintas formas de producir, el conocimiento, eh, y en este caso, digamos, la universidad también, ha, ha ido moviéndose, en el caso particular de nuestros posgrados, ha habido un movimiento específico para la inclusión, cada vez más, este, curricularizada, institucionalizada, y visibilizada de las actividades de extensión, como actividades que permiten generación de conocimiento, generación de conocimiento, generar además con una, este, aplicación local, o con una, este, pertinencia social, que suele ser mucho más directa, ¿ah? Eh, en ese caso, digamos, hay algunas actividades concretas, o líneas concretas, que se han desarrollado, por ejemplo, la inclusión, en la, eh, integración de los maestrandos, a, este, programas de la facultad, que es uno de los requisitos para la cursada, y en ese caso, se puede, este, realizar esa integración, a través de algún programa de extensión, específicamente, que antes, bueno, o no estaba contemplado, o estaba contemplado de manera más indirecta, es decir, de manera indirecta, a través de la actividad científica, que le viniera de esa extensión, ¿cierto? Es decir, podía estar en el marco de una actividad de extensión, siempre y cuando estuviera, el foco puesto en la actividad de investigación, a su vez, se ha propuesto la acreditación de actividades de extensión, que eso también estamos en, lo estuvimos viendo con, con la dirección académica del doctorado, este, que se pudiera acreditar, así como se acreditan cursos, u otras actividades, este, la inclusión de formación metodológica en extensión, eso también es un, desafío importante, este, en los cursos de metodología, que suele haber en los posgrados, este, que bueno, se habla de metodología cuántica, y cuál, y las mixtas, bueno, también está el tema de la metodología de la extensión en sí misma, este, justo yo además estoy en un curso de grado, que se llama diseño de proyectos, donde esto también está presente, ¿no? se forma a estudiantes de grado en, la elaboración, el diseño de proyectos de investigación, y de extensión, o intervención, y finalmente, este, tesis de mestía y doctorado, que se han resultado de experiencias de extensión universitaria, que también es otra de las líneas en las cuales se ha venido, trabajando, en este caso, digamos, más allá de procesos, como decíamos, que pasan a nivel internacional, mundial, el crecimiento de la oferta de posgrados, es algo que ha pasado también en la universidad, en sí misma, y ha pasado en otros países, también, y el crecimiento de la matrícula, se ha dado sobre todo en América Latina, de forma muy importante, de la matrícula universitaria, y el desafío del desarrollo de formas adecuadas para desarrollar investigadores, que generen conocimiento, que generen desarrollo, que generen oportunidades, y, bueno, en ese marco más general, la extensión como particularidad, digamos, idiosincrática de la UDELAR, y de algunas otras universidades de la región, que, sobre todo en Argentina, también incorporan ese elemento. Nada, gracias. De antes, Juan. Ah, tal vez vamos a abrir el PPT, el PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Agradezco personalmente a quienes están aquí, y que manifiestan su interés, por estas cuestiones que, no sé, parecen, prima facie, muy abstractas. Como corolario de, pensar es cambiar de ideas, como corolario de este intento propiciatorio de diálogo sobre los posgrados, que estamos ensayando, teníamos la intención, lo conversamos, lo propuse, y asumir, y hablar sobre algo que nos ha llamado la atención, que es la difuminación de los perfiles disciplinares evidenciados por las propuestas de tesis. ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos observando? ¿Y a qué responde el hecho de que las propuestas de tesis no uno las pueda leer? Y en primera instancia sea difícil inteligir desde qué campo estamos hablando. porque, ejemplo, parecería de que cuando hablamos de salud o de salud pública, estuviésemos hablando de un objeto discreto, aprehensible, comprensible. Sin embargo, cuando vamos a la propia definición jurídica, vemos que la salud pública es un bien jurídico socialmente tutelado. Y eso implica desde dimensiones relacionadas con la gobernanza, tiene que ver con el tipo de investigación y de mediciones que uno realiza. Vamos a la primera, por favor. Ahí va. Ok. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que este es un fenómeno creciente, que se ha tornado casi norma, de que uno ve las propuestas, ve las temáticas y ve las tesis que finalmente son presentadas, y digamos que transitan por los interticios o las fronteras de varias disciplinas. Y uno podría decir, bueno, estupendo, esto tiene que ver con la complejidad creciente, la multiplicación de los conocimientos producidos en todo el orbe, referidos a cualquier cuestión. Hay una multiplicación, hay mucha mayor cantidad de datos, hay avances tecnológicos que nos permiten tanto producir como ordenar datos, y eso nos da un paisaje epistémico totalmente distinto. No obstante, estamos en un campo de tensiones y un campo esencialmente político. El modo de... La hermenéutica que uno utiliza va a condicionar la heurística, o sea, la ciencia de las soluciones, lo que uno va a proponer. Uno acepta determinadas premisas, piensa en cierta clave y luego propone algo. Más en la psicología que venimos de una tradición política y de intervención. Hay otras disciplinas que históricamente han asumido más el compromiso de interpretar, de aportar sentido exclusivamente. Pero la psicología, como es una disciplina en cualquiera de sus variantes, bien orientada a la intervención en el campo y sobre los objetos que estudia. Vamos a la siguiente. Mencionaba que está el problema del objeto discreto y de decir, por ejemplo, en la maestría que me toca en suerte dirigir académicamente, uno de los problemas que hemos encontrado es que es muy difícil decidirse por una definición canónica de la psicología social. Hay diversas psicologías sociales y cada una de ellas conlleva modos sui generis de cosmovisión y de modos de intervenir en el mundo. O sea, pero detrás de todo eso está el problema, tanto el objeto discreto, el tema de los procesos que desarrollamos, y el tema de las políticas o, como decía bien, a nivel más reducido, de la heurística que uno pueda instrumentar en un campo determinado. Por ejemplo, porque esto nos lleva a la inter y a la transdisciplina, saliendo del campo de la psicología, ¿qué es la ecología? ¿Qué es la ecología? Puede tener distintas perspectivas, es algo como un caleidoscopio que vemos geografía humana, política, física. Hay una conjunción de saberes para procurar el afrontamiento de fenómenos complejos. Voy a tratar de, para evadir la abstracción, llegar, por suerte tenemos acá una docente que ha colaborado en el proceso, como corolario de esta presentación, voy a mostrar un intento de resumen, un intento taxonómico de las tesis o el modo que han sido desarrolladas las tesis en la maestría de psicología social y los problemas para taxonomizar eso. Eso fue un problema que para nosotros, creo, me estoy refiriendo a otra profesora, Lucía Piarri, que está ahí en la, creo, no, no está, me confundí, se acaba de ir, ah, se corrió para ahí, ah, no sé, te estaba buscando allá. Bien, el enfoque interdisciplinario tiene grandes ventajas, o sea, uno podría decir, bien, forma investigadores más flexibles, con mayor capacidad de adaptación, que los prepara eventualmente para un mundo, para un horizonte más, este, pletórico de incertidumbres, más diverso. Pero, vengo de una mesa por la, antes de esta, que me hizo recordar algo, mi participación por la universidad, en el sistema de acreditación de carreras Arcusur, y en su momento, que era lo que estuve conversando en la, en la mesa anterior, y quedaron esos ecos en mí, cuando se discutió el problema de la minería, o sea, estábamos preparando un borrador para un memorándum de entendimiento de los, este, ministros de educación del Marcosur ampliado, y había que definir, optar, por criterios que iban a ser utilizados para la evaluación de las carreras de minería en el continente. Parecería un problema, este, meramente técnico. Sin embargo, se volvió una discusión política extremadamente intrincada en cuanto a, eh, competencias, currículum, qué se le va a enseñar, si se va a incentivar, subrayar o no, el, el pensamiento crítico, si se le va a enseñar algo de, de, si se va a introducir dimensiones geopolíticas, o si se va a fortalecer el carácter técnico de tal o cual carrera, con fines extractivos de la mejor, este, de, 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 con fines extractivos de, 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 de la mejor calidad, o que atiendan también a razones ecológicas. ¿Me explico? O sea, estaba implícito una dimensión política que generó, ah, problemas, este, bastante prolongados para arribar a un acuerdo que, como todo, ¿no? Un acuerdo de, 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 de posibilidad en esas condiciones políticos que reglamentó las carreras de minería. Pero estamos en psicología social. Ahora, por último, para no irme de tiempo, a ver si podemos pasar a la, este, no, 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 eso, eso, que no me acuerdo sobre qué era, así de, eh, el problema de que, bueno, Juan, pero estamos hablando de que, de, de, de todas formas, este, avanzamos a, a, a un panorama más inclusivo, más diverso, en términos epistémicos y en términos metodológicos, porque acá está, ¿qué metodología vamos a enseñar en psicología social? Son propias de la psicología social, son de la antropología, de la sociología, o sea, cómo lo metodológico también diagrama el campo. Ahora, la diversificación, no necesariamente, este, no necesariamente es algo bueno per se, porque hay límites, me refiero, no podemos enseñar todas las metodologías cuanti y quali, no podemos, eh, hasta por razones prácticas o por condiciones de posibilidad, aceptar todos los marcos teóricos, porque hay muchos que no tenemos recursos técnicos, ni para enseñarlos, ni para valorarlos. Vayamos al ejemplo, no sé cómo estamos de tiempo, estamos ahí. Gracias. Eh, simplemente, eh, una, ahí va. Esto es un trabajo que hemos realizado, Aramos dijo un mosquito, eh, en realidad fue hecho por, por la, este, la profesora Pierri, yo, eh, contribuí metiendo un poco opinión en, este, este es uno de los cuadros, todavía no es una presentación pública, es un borrador tentativo, que apunta a ordenar las tesis de maestría que fueron eh, un total de ochenta y cinco, o sea, estamos hablando tres, eh, cinco cohortes, dos mil nueve, once, trece, quince y diecisiete, que derivaron de todas esas cohortes en la realización de ochenta y cinco tesis de maestría. Entonces, bueno, vamos a saber cómo prácticamente se ha entendido la, la psicología social. Y el problema es que cuando nos sentamos varias veces con Lucía para discutir esto, encontramos que es un problema también epistemológico, práctico, político, cómo ordenar, cómo taxonomizar un conjunto tan heteróclito, abigarrado, polisímico. Entonces, tenemos que, este, desde algunos criterios uno podría decir, bueno, pero esto es fácil, porque básicamente estamos hablando de trabajo y organizaciones, de salud mental, de envejecimiento, de derechos humanos, pero desde otras perspectivas, estamos hablando de derechos, de la perspectiva de derechos en alguno de los campos, en el, la perspectiva de derechos a nivel sexual reproductivo, o estamos hablando del sistema sexogénero, o estamos hablando de perspectivas políticas como el feminismo, o estamos hablando de problemas de gubernamentalidad, un concepto acuñado por Michel Foucault, pero que, en gran cantidad de casos, está asociados a problemas de gobernanza, que es un problema epistemológico de otra índole, o sea, que tiene que ver más concretamente con la viabilización, la ejecución de determinadas normativas, o la aplicación de ciertas leyes, mientras que la gubernamentalidad refiere más a las condiciones de posibilidad, de, a, a, a los modos en que entendemos, el, el ejercicio del poder y el gobierno. ¿Por qué traer estas cosas? Ya redondeó. ¿Por qué traer a colación estas cosas? Porque una de las discusiones que tenemos sobre, sobre el tapete es, queremos varias maestrías, queremos una sola maestría que luego, eh, se divida, porque, eh, hay, hay propuestas que no, que uno no sabe si el estudio sobre el proceso de institucionalización de un dispositivo de salud o de un dispositivo, este, de una organización educativa, ¿qué es? ¿Es campo de la educación? ¿Es campo de la psicología social? ¿Es campo de la clínica cuando se trata de un dispositivo clínico? Entonces, hay gente en las maestrías de clínicas que está haciendo cosas que podrían encuadrar en la psicología social, y hay cosas que, tesis de maestría, de, y eso a qué responde, por último, y, y cierro, entre otras cosas porque hay propuestas que son estratégicas, y legítimamente estratégicas, alguien se quiere presentar a una maestría, quiere ganar con dificultad, porque hay mucha gente que, que, que procura el acceso, y presenta algo en el borde que por ahí, tengo más chance en esta maestría, me interesa, y estoy en el campo de la educación, pero lo presento a la maestría de psicología social, referido a la educación, porque quizá este, en este, para esta corte tengo más chances estratégicas, ¿me explico? Entonces tenemos ese horizonte por delante, ese horizonte, una, una, un posgrado y diversificado, varios posgrados, este, las decisiones estratégicas de los aspirantes o postulantes, dejo por ahí estas interrogantes, y muchas gracias. Bueno, gracias Juan, por el ejemplo, la verdad que ayuda a, a concretar, ¿no?, algunas dimensiones del problema, Hugo también fue por esta vía, usted y Rosa nos fueron mostrando, los procesos, de institucionalización, de la formación del posgrado, y a mí me toca seguir complejizando, esta, este proceso institucional, ¿no? Este, lo que está claro, es que, vivimos en una facultad, viva, porque se mueve, porque genera, eh, otras instancias de formación, porque sigue generando nuevos entornos, para la investigación, y para la producción del conocimiento, y porque sigue generando, estos espacios, y preguntándose, ¿cómo hace para cogobernar, en todos estos planos? Acá tenemos una dimensión, del problema de la formación del posgrado, y es cómo se, cómo se le da, lugar de existencia, a los estudiantes de posgrado, en las estructuras de gobernanza, de la universidad, porque la ley orgánica, sólo reconoce, a los estudiantes de grado, y entonces, los estudiantes de grado, que tienen unas problemáticas particulares, están tomando decisiones, en los órganos de gobierno, que en realidad, afectan también, a los estudiantes de posgrado, con lo cual acá, tenemos una dimensión, de la complejización, de la organización, de formación, en psicología, en la Universidad de la República, que tiene una dimensión, política, de participación, y producción de ciudadanos, este es un plan. Hay otro plano, que tiene que ver, con distinguir, de las funciones universitarias, si bien trabajamos, en el plano de la integralidad, de las funciones, cómo se especializa, la función de la investigación, cómo se especializa, la función de la extensión, y cómo se especializa, también la función de la enseñanza, sin que esto sea, una superposición, de todólogos, en todos, pero que a la vez, no desaparezca, de las prácticas, docentes, de los docentes, en la Universidad de la República. Este es un equilibrio, súper complejo. Por otra parte, tenemos esta dimensión, de, bueno, desde los grupos de estudio, en la dictadura, hasta la formación de posgrado, pasando a las maestrías, y a los niveles de doctorado, la complejización, de los niveles de organización, el desarrollo institucional, que implicó pasar de la EOP, donde teníamos grados 3 como máximo, a grados 5, a incluir la figura de los profesores de dedicación total, todo esto ha generado incrementos también a nivel económico. Sin embargo, la matrícula también ha sido una dimensión de amplia ampliación, tanto en el grado como en los posgrados. O sea, nosotros tenemos cortes de 40 estudiantes de niveles de maestría, en cada una de las maestrías, porque tenemos cupos, porque no sé dónde estaríamos si no tuviéramos cupos. En el doctorado todavía no tenemos cupos. Pero la inclusión, la postulación anda en 12, 13, 15, más o menos estos son los doctores que ingresan en cada corte todos los años. Año a año. Entonces, tenemos que la base del trabajo de los docentes se ha ampliado, pero también la base de los estudiantes se ha ampliado exponencialmente. Con lo cual, seguimos teniendo grandes problemas en términos económicos para sostener la intencionalidad de toda la propuesta de formación. Por eso aquí tenemos en el nivel del grado, por ejemplo, dos líneas de formación que tienen mucha relación con la psicología que no tienen organización. Están planteadas, están aprobadas por el CDC, pero no hay recursos para sostener lo que implicaría desarrollar todo eso, porque con los mismos recursos que tenemos ahora, no da. O sea, Bedelia no puede asumir estas otras dos carreras de formación. Necesitamos complejear, no, no se entiende ni que hablar, pero tampoco el aparato de gestión lo puede hacer, ¿no? Bueno, entonces, para, para, por favor, este, tenemos esta dimensión de complejización, tenemos, que hay, de verdad, cada vez más demanda de formación terciaria, la demanda de formación terciaria en el mundo está siendo un incremento en términos de cuáles son los niveles de mínima necesarios para ingresar al mercado laboral, en términos de formación, en términos de formación, con lo cual esto también tiene que ver con la propia sociedad que se sigue desarrollando la privatización, etcétera, son buenas noticias, todo lo que estamos diciendo son buenas noticias, el problema se nos presenta cuando la dimensión organizacional y económica no acompañan estos niveles de desarrollo. Esto quizás no lo podemos resolver ahora, pero sí podríamos abrir la línea de pensamiento para entender cómo la propia organización puede optimizar, por ejemplo, este circulito, ¿no? que estamos viendo aquí, que retroalimenta, la idea es mostrar cómo podrían todos los niveles de formación retroalimentarse entre sí, y entonces el doctorado, participar con los estudiantes de doctorado en la formación de los estudiantes de maestría, los estudiantes de maestría, participar en los procesos de formación de los estudiantes de grado, en una cuestión de producción sinérgica, donde hay equipos que están trabajando en la producción y en la crítica sobre el conocimiento que está disponible, que se está generando, pueden sostener estos procesos de formación pensando en la trayectoria de formación en la facultad, desde el grado hasta el posgrado, ¿no? Esto es una dimensión que necesitamos pensarla, cómo podemos generar no solo las normativas que permitan a un estudiante de doctorado acreditar la inclusión en un instituto, con un estudiante de maestría, acreditar la inclusión en un instituto para su currícula en la formación, sino también sostener la configuración de estos equipos donde se produce pensamiento, donde se puede trabajar en un ritmo que permita la reflexión para sostener la construcción de entornos epistémicos que acompañen estos procesos de formación. La velocidad en la que la facultad se ha ido transformando en sí misma, ha hecho estos ruidos que decía hoy Hugo, ha generado como estos problemas, entre ellos, desarticulando equipos, configurando otros, en este momento, la discusión que estamos teniendo, la conversación que estamos teniendo, es sobre cómo generar una aproximación entre los niveles de transformación institucional desde la jerarquía, digamos, las autoridades que siempre están mirando más lejos, y la masa de todos nosotros que vamos laburando y haciendo lo que podemos, cómo hacemos para que estas velocidades se encuentren, de forma de sostener una producción de conocimiento que siga siendo, una producción de conocimiento comprometida con los problemas de la sociedad en la que vivimos, y a su vez, se potencie entre sí mismas, generando un circuito que sea cada vez más enriquecido. Entonces, la verdad es que Hugo señaló algunas de las líneas que estamos trabajando para poder ir en esta dirección, una de ellas tiene que ver con la articulación, por ejemplo, entre el doctorado y las maestrías, ahí nos estamos preguntando cómo hacer para generar, por ejemplo, el inicio de cada corte en forma sincrónica, de forma de aprovechar mejor los recursos docentes, las formaciones en, por ejemplo, en metodología, con las diferencias que, obviamente, tiene el nivel de formación en maestría y la formación en el doctorado, pero, sí, potenciar los recursos que vamos generando cada una de las direcciones de estos niveles, de forma de, economizar, la verdad es eso, es economía de recursos, tenemos poco y de alguna manera tenemos que aprender, aprovechar mejor los recursos, este es uno de los niveles, otro de los niveles tiene que ver con este ejemplo que traía Juan, a ver, vamos a organizar, ¿por dónde viene trabajando? ¿qué es lo que viene preocupando? ¿cómo estas propuestas de los estudiantes que plantean como líneas de interrogación, se articulan con las líneas de interrogación que están desarrollando los recursos de investigación de la facultad, los propios docentes, ¿cómo hacemos para que esto se configure en carreteras? decíamos en otra mesa conversando, en trayectos, en lugares, espacios, en los que se genera un diálogo de la propia institución, para incrementar los procesos de producción de conocimiento, función siempre de los problemas que tiene la sociedad. bueno, estamos en eso, la verdad que estamos en eso, la facultad de psicología es una facultad viva, insisto, creo que estos son muy buenos ejercicios, el tema es cómo hacemos para ir a los costados, y conectarnos, dándonos ese espacio para pensar, reconfigurar, y sostener tiempos de producción, que son tiempos de producción también científicos, cómo se pueden sacar papers, como si fueran máquinas de producción de cosas, necesitamos tiempos, también tenemos que definir el tiempo. bueno, y por aquí yo diría que vamos cerrando, entonces pasamos al limpio, tenemos unos cuatro años de formación en el grado, dos años mínimos de formación en la maestría, está bien, mínimo de curso, llevan cuatro, el doctorado tiene un mínimo de dos años también, pero en promedio lleva cinco, seis, o sea, tenemos, claro, un mínimo, por lo menos en dos años se tiene que esperar para presentar la jeze, y tenemos un encuentro de poblaciones por suerte multidisciplinar y también multigeneracional, esto aporta un plus que de verdad es súper rico, porque en el nivel de la maestría y en el doctorado, que se encuentren personas que vienen generando la formación en cadena, con personas que tienen práctica profesional, y entonces una lectura desde esta dimensión de la experiencia propia diversa, la verdad que enriquece muchísimo, entonces también, porque también hay que, cuando uno piensa en los procesos de formación, piensa en las poblaciones a las que va a dirigir la formación, entonces, bueno, todo esto es la complejidad con la que estamos trabajando, y lo vamos a seguir. solamente a esto de la, digamos, de la integración de perfiles distintos en la formación de posgrado, que no solamente, particularmente en el área de educación, que es donde estoy yo, nosotros recibimos docentes de secundaria, docentes de magisterio, y tenemos otros problemas, que no las planteo para profundizar, porque son otras tensiones también, pero tiene que ver un poco con esto que decía Gabriela, de que estamos encontrando en la formación de posgrado, perfiles de origen distintos, bien distintos, quizás más asentados en las prácticas, algunos, pero bueno, que hace como a esta combinatoria, y a esa interdisciplinariedad, que planteas tú, pero también son otras, solamente quería decir, que iba a participar en esta mesa, el profesor Michel Dibarburu, el director de la maestría en psicología clínica, y no lo pudo hacer porque estaba enfermo, solamente darle ese lugar, y bueno, hay otras cosas, pero vamos a darle la palabra a Mary Jane, y plantear, no, quedamos con la, quedate Gabriela. Ok, no es una tarea fácil, hay muchos puntos en discusión, yo voy, en un primer momento, hacer seis observaciones, y después abrimos la discusión, la primera tiene a ver con la historia, hay dos maneras de mirar la historia, porque la historia de ustedes es muy reciente, está muy, muy impregnada, de la dictadura, de las intervenciones, de las intervenciones en la educación, una manera obviamente, es de escribir las memorias, y publicarlas, etcétera, la otra, es de hacer la historia presente siempre, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que todos estos cursos de grado, de posgrado, están muy, no sé si es la palabra en español, hinchadas, hinchadas, llenas, llamadas, ¿sí? Entonces, como si, las demandas, exigen, la, el, empezar alguna cosa, con una licenciatura, en, o, como se llama, no es licenciatura, de, acompañamiento, acompañantes terapéuticos, ¿sí? Porque se hace necesario hacerlo, ¿no? Entonces, va se agregando cosas, va se creando una estructura, que me parece, entiendo ustedes, que es imposible. ¿Por qué? Porque no tienen financiamiento, y no tienen recursos humanos, ¿sí? Estaba sumando los doctores, y los que tienen magister, debe haber algunos profesores, que no tienen titulación, más, esto da 268, en mis, en mis cálculos aquí, por, esto no es suficiente, para hacer, todo que ustedes tienen que hacer, sin hablar, de las cosas más burocráticas, ¿no? Los comités, comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que pensar, un poquito, en esta, la operacionalización, en términos de los recursos, existentes, financieros, y humanos, ¿no? Esto me parece, un primero, gran problema, más, que ustedes, también, hicieron soluciones, ¿no? Entonces, primera cosa, y cuando digo, hacer la historia presente, es preguntar, ¿no? ¿Por qué tenemos esto? ¿no? Ah, ok, ¿por qué en 1970, etcétera, etcétera, pero hoy, es necesario, ¿sí? Entonces, hacer la historia presente, porque si ustedes hablan de la historia, para los estudiantes ingresantes, los estudiantes van a decir, no era esto que yo quería, ¿sí? Entonces, eso es un primero punto, y el segundo punto, es la cuestión, de los recursos, ¿sí? Porque no hay sentido, hacer una especialización, sin financiamiento, ¿sí? Y se paga, los profesores, ¿cómo? Entonces, hay que pensar eso, es un primerísimo punto. El segundo punto, es lo que entiendo, como una tensión, entre la formación, del grado, y la especialización, tanto, en el doctorado, de maestría, como especialización, en general, ¿sí? Aquí estoy, me pautando, por cosas que tú decías, Hugo, nosotros, en Brasil, también, hacemos esto, tenemos un grado, que es generalista, ¿no? Y, por lo tanto, las personas, llegan al final, de los cinco años, están habilitados, a hacer todo, ¿sí? siempre fui muy contra este modelo, ¿no? Me gusta más modelos, como los de Inglaterra, donde tienes tres años básicos, y después, la especialización, a nivel de posgrado, en varios niveles, ¿no? y esto es una cosa que no es fácil de resolver, pero que tiene que estar en el horizonte futuro, ¿no? O sea, cómo conciliar, ¿no? La necesidad de hacer cosas muy, una formación básica, y también, la especialización, en varios niveles, la profesional, la académica, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy pensando, me pasó la palabra, Uber, Uberización, ¿no? Porque, las personas, están, se formando, y después, van a hacer, ¿o qué? Dirigir un Uber, ¿no? Porque no tiene espacio, para todos, en las profesiones, Uberización, también. Yo creo, sí, estoy muy, muy, fascinada, con lo que lo dijiste, sobre la extensión, y yo pienso, que la extensión, podría ser, el eje conductor, ¿no? De la integración, entre los varios niveles, o sea, sí, hay una diversidad, porque, la psicología, es diversa, ¿no? Y los profesores, vienen, de, de aportes, muy distintos, más, tal vez, más, lo que líneas, grupos de estudio, etcétera, podría ser, la extensión, que, hace esta, articulación, entre, todos los grados, ¿sí? Entonces, los estudiantes, de, de, de grado, hacen, una especialización, una extensión, un programa de extensión, donde están también, los de maestría, donde están también, los de doctorado, y ahí sí se crea esto, que creo que estabas hablando, que es, de una, la hierarquía, ¿sí? Donde, el docente, no es el único, que es responsable, por todo, ¿sí? De forma, forma un grupo, que están en una, un trabajo, de extensión, donde están también, los estudiantes, de grado, de maestría, de doctorado, de especialización, etcétera. ¿Está? Es una idea, muy, muy bonita esta, de hacer con que la extensión, y porque, Gabriel, la extensión, responde también, a esta vocación, del curso, de ser un curso, que responde, a las necesidades, sociales, ¿sí? Los programas, de extensión, están en, obviamente, en, responden, a esto, ¿no? Y ahora, Juan, yo considero, que, la, la interdisciplinaridad, la, 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 está puesto, ¿no? Está puesto, está acá, es inevitable, ¿sí? Porque nosotros, no somos los dueños, de un tema específico, ¿no? Si trabajamos con, con un suicidio, tenemos que hablar también, con los médicos, tenemos que hablar, con otras tantas, con la asistencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los temas son interdisciplinarios, ¿no? Esto es, en mi punto de vista, es una postura, es una aceptación, de que el conocimiento no tiene fronteras, y de que nosotros podemos, no tenemos que tener un pasaporte, para pasar de una frontera para otra. Ahora, no es la idea, de saber todo, de incorporar todo, ¿no? Y decir, bueno, en el tema que estoy trabajando, hay diversas posturas teóricas, etcétera, no es esto, es transitar, ¿no? Dentro de los marcos teóricos, que nosotros elegimos como importantes, ¿no? Mas para mí está puesto, soy psicóloga social, como tú, en psicología social, no tenemos estas fronteras, es muy fácil pensar en interdisciplinaridad. Yo creo que estoy escuchando a ustedes, ¿no? Hugo ordenó su habla, en desafíos y también soluciones, y creo que está muy claro, ¿no? En su opinión, por ejemplo, ustedes tienen 16 doctorandos que se fueran, que no completaran, ¿no? y es muy, es muy importante saber por qué, ¿no? Me recuerdo en el inicio del doctorado, que los doctorandos eran mucho más, tienen más edad, ¿no? Porque se empezó tan tardíamente. Entonces, muchos deben ter salido porque la vida se jubilaran o la vida les llevó para otros pagos, ¿no? Pero conocer cuáles fueron las dificultades es importante. Pero creo que la principal cosa que escucho es la posibilidad que en el diseño que Gabriela mostró es tan fundamental, ¿no? Que es de minorar la carga de los docentes haciendo estos esfuerzos conjuntos entre todos los niveles. Y no hay por qué, ¿no? Por ejemplo, un doctorando dar una clase para en el grado, ¿no? Si ustedes trabajan con una noción de pirámide, ¿no? Es una formación para los doctorandos también en saber poder contribuir para la internauta. Pero en líneas generales son las cosas que estaba escuchando y ahí paso para ustedes y después de volver para mí. Yo haría circular. Antes de nosotros tomar nuevamente la palabra, haría circular la palabra. Otros aportes, no sé, otras miradas. Está presente el decano que seguramente tiene algo para decir. Hay estudiantes de maestría que también seguro que tienen algo para decir. estudiantes de maestría que tienen algo para decir, estudiantes de maestría que tienen algo para decir. Estudiantes de maestría que tienen algo para decir. Profesores varios. Hay que darle el espacio del silencio Para que otro pueda tomar la palabra Que vamos tolerando Respectar el silencio Y que se quede muy claro Que no estoy traziendo soluciones de afuera Estoy escuchando lo que se pasa acá Claro que sí, gracias Venga acá Bueno, yo un simple comentario Yo soy argentina Estoy revalidando el título Y la verdad que escucharlos Me resultó muy interesante Para conocer un poco Me parece interesante que este tema Quitan un congreso O sea, donde se pueda Como escuchar un poco La historia respecto De los posgrados en Uruguay Yo he mirado Los posgrados que hay Pero no sabía la parte histórica O sea, desde cuándo está Y todo esto Así que en ese sentido Me pareció como súper interesante Y recién que decían De que todos los temas Son interdisciplinarios O sea, me quedé como con eso Y dije, ah, sí O sea, me pareció también Este súper bueno eso Y bueno, y eso me voy a agradecerles Y este comentario De que está bueno este espacio O sea, poder escuchar esto No, la historia Bueno Y creo que también podemos En los que venimos de afuera También a estar Vi también esa posibilidad Y bueno, nada Felicitarnos Está bueno Así que nada Yo me quedo como pensando Muchas cosas Mi nombre es Lucía Pierri Juan me hizo este pedido Que todavía Que eso que me da vergüenza Eso que se presentó Que fue A partir también de una experiencia Que existía en educación De un trabajo que hizo De investigación Mabela Y un grupo de estudiantes Intentando como Desde lo inductivo Digamos, no Desde lo deductivo Tratar de ver Qué es lo que se produce Para desde ahí ver Cuáles son las líneas De problematización Y con esta pregunta Que ustedes tienen Porque tienen gente Que viene de prácticas educativas De qué pasa con la psicología Y la educación Porque Entonces acá Una de las cosas Que con Juan Nos pasaba Que fue Juan retomando Es un poco Esa experiencia Y a partir de su proyecto Dijo Bueno Es un camino Que tenemos que seguir Es Qué psicología social Estamos produciendo Y cómo Lo vemos Qué aparatos Qué dispositivos Construimos Para ver Qué psicología Estamos produciendo Acá En la facultad Social En la facultad De psicología Entonces Ese cuadro Sale a decir Bueno Y cómo Tenemos las tesis Cómo las agrupamos Cómo nombramos Cómo las colocamos En distintos Sabiendo El riesgo De los objetos Discretos Sabiendo Que las hibridaciones Que la interdisciplina Es un dato Pero Pero también De alguna manera Asumiendo La responsabilidad De que hay Una maestría Que se llama De psicología social Y que por lo tanto Explícita O implícitamente Maneja criterios De exclusión O inclusión Hace que la gente Tome decisiones Estratégicas Pensadas O impensadas A veces De mercado Donde me postulo Y tengo más probabilidades De que me De quedar Y donde no Entonces bueno Ese cuadro sale De Y en una maestría De psicología social No quiero hablar Solo de los dilemas De la psicología social Que si bien Hay un instituto De psicología social No es la maestría La formación De posgrado No se corresponde Necesariamente Y tenemos que cuidarnos Muchos De que no es la maestría Del instituto De psicología social Aunque haya muchos Docentes Para papá Entonces bueno Esos cuadros Son como Un intento De ir a ver Cómo En distintos documentos Nombramos Formas de agrupar Campos temáticos Llamémosle Campos temáticos Sabiendo que Tenemos que cuidarnos De los objetos Discretos Y empezamos a ver Que los nombres Eran por ámbitos Los nombres Eran por Teorías Las formas De nombrar Eran Todos recortes Provisorios Contingentes Inmanentes Que nos producían Eran recortes Que respondían A tutores A personas Que habían ido A estudiar A determinados lugares Eran Y la gente A la que captan Y seducen Y quieren En los estudios De grado Me parece que Hay tanta Trama Ahí Entonces Una de las cosas Que por ejemplo Me pregunto Es que hay algo Que es claro Que la interdisciplina Es un dato Es claro Que la hibridación Es una belleza Aunque también Nos cueste Transitarla A veces Porque nos lleva A preguntas De quiénes somos Y qué estamos haciendo Pero Por ejemplo Ahora en la lectura De las tesis Que Que es interminable Porque solo Leyendo un resumen Uno no puede Identificar bien De qué trata Una tesis Hay algo ahí Por la pregunta De lo disciplinar ¿No? Porque La interdisciplina Sin duda Los objetos La realidad Es interdisciplinaria Pero También Tenemos Como un cierto Mandato De guardar O de construir O de poder hablar De qué es la Psicología social Y qué tiene Qué nombra De qué Juan decía Una frase De qué está Hecha la psicología social En la universidad De la república Porque también Tenemos esa responsabilidad Con las generaciones Que vienen Entonces ahí Y ya me callo Vamos a otro dilema Que es Hay líneas Cuando la gente Se va a escribir Por ejemplo Una maestría Tenemos que tener Ciertas Tenemos que Que tener Una definición De qué Psicología social Quiere Lo pongo Para psicología social Pero me parece Que aplica Para Qué psicología social Está pretendiendo Esta universidad De la república ¿No? O se imagina O tiene expectativas O tiene Aunque sea una ilusión Y entonces Que la gente Oriente Y trate de ver Qué hace con su deseo O con sus realidades Profesionales Para ver Cómo calzan ahí Tiene O sea Tiene que haber Una mirada Como delineamiento Estratégico Que después Sea lo suficientemente Permeable Para que las singularidades ¿No? Esta cosa de Definimos una cosa Cosas universales Y las singularidades Van como viendo Cómo se ubican O lo dejamos libre A que Las experiencias Los deseos No sé qué No Construyan A la psicología social No sé si se entiende Y esos dilemas Los tenemos después En las discusiones De estructura De los programas Cómo ordenamos Institucionalmente Adentro de la psicología social Está el programa De psicología comunitaria Entonces acá están Todos los comunitarios Acá están Los ámbitos Del trabajo Y las organizaciones Que se nos fue Luis Los de los agenciamientos Colectivos Entonces uno puede decir Todo lo que está ahí adentro Es psicología social Y no habrá campos Que la sociedad Precise que trabajemos Y nosotros no los estamos viendo Porque capaz que no hacemos Suficiente extensión O porque no tenemos Los recursos Que estudien O cómo nos adelantamos A estudiar Los temas emergentes Que la sociedad Tiene que Y que la academia Tiene la responsabilidad También De anticipar Y proveer conocimiento Y reflexión Sobre ciertos temas Que ya están acá No Es un caos Lo que estoy diciendo Pero Por un lado Es esta cuestión De cómo ir Hacia la interdisciplina Y disfrutarla Y hacerla Pero también Dar un espacio Para el desarrollo De la disciplina En sí misma Y De hecho En las tesis Hay gente Que ni siquiera Se detiene Algunos hablan Sí De la perspectiva Epistemológica Desde la que Trabajan Pero no necesariamente Sin mencionar Por qué Eso que están haciendo Es disciplina Es psicología social O no O es psicología social Con otras cosas O es Este Me insisto No quiero Centrarme en la psicología social Pero es mi Como las cosas En las que Estoy pensando ahora Ah bien Bueno Este No Solamente Como enganchar Algunas de las cosas Que estabas planteando tú Cuando yo vi ese cuadro Dije Oh Hello Yo mencionaba como conocido La línea de pensamiento Esto como de Agrupar ¿No? Encontrar categorías De Este De líneas De Desarrolladas De investigación A través Bueno Lo que sucede Que el trabajo Que hace Mabela Con su equipo De investigación Donde sistematizan Las Este Las tesis Y luego Tratan de hacer Una Una posible Recategorización De las opciones Porque sucede También Gaby decía La facultad Es una facultad Viva Y yo diría Que las líneas De investigación También son vivas Y también están En función De las problemáticas Sociales Y de los cambios Que están habiendo Curriculares En la En la maestría De psicología Y educación Por ejemplo Nosotros tenemos Tres opciones Creadas En el 2004 Que son Opción Niño Y adolescente Creada Educación Especial Con ese Nombre Que luego Fue Deconstruyéndose Y pasando A considerarse Por todo un cambio Epistemológico También De cómo Concebir La educación Y entonces Se llama Educación Inclusiva Y después Educación Superior Hay una necesidad De repensar Esas líneas En función De las problemáticas Que vamos teniendo Y de las necesidades De formación También Y entonces Empieza Como a crearse Este desarrollo De investigación Pero bueno Un poco Estamos cerrando Me dice Mónica ¿Va a hablar El decano? Hable decano Yo lo único Que quería Plantear Y queríamos Plantear Con Gaby También Desde ayer Que lo hemos Estado pensando La cuestión Presupuestal Que es un eje Importante Que atraviesa Los posgrados Estábamos viendo El otro día A través De una circular De ANEP Que el ¿Salió en los medios? Que ANEP Por ejemplo Destina Un fondo No sé cuántos millones Son Pero son bastante A la ORT O la de Montevideo A la ORT Para financiar Becas De Maestría A docentes Lo permite La LUC Entonces O sea Las cuestiones Presupuestales También están Atravesadas Por eso A nosotros No nos llama La atención Que los posgrados Sean pagos Y que la gente Pague para ser Posgrado No nos llama La atención Lo que sí Nos llama La atención Es que el Estado Nutra Eso Bueno No Iba a decir Voy a ser muy breve Y después te va a decir No fuiste breve En síntesis Diría Y después digo Otra cosa Lo que se ha planteado En esta mesa Yo lo comparto Con alguna diferencia Casi un 100% Lo comparto Porque lo he dicho Muchas veces Pero lo comparto Desde la singularidad Que lo están planteando Ustedes Que a mí me permite Ver cosas Que no veo Me parece que es así Este La integralidad Del grado y posgrado Es un viejo debate Que tenemos nosotros Como lo traen ustedes Creo que es Un giro de tuerca Que reclama La facultad Lo comparto Lo que decía Mariché Y ahora Lo último Que lo traían También Distintas intervenciones Diciendo A mí me parece Que la hermana Pobre De la Universidad Que es la extensión Creo que es Un elemento Clave Muchos de nosotros Lo compartimos Y circulamos Por ahí Básicamente Nuestros posgrados No son Investigación pura Son de extensión Porque trabajamos Con En mi caso Con el tema De memoria Trabajo Con hijos Desaparecidos Y con Hijas De ex preso Político Y trabajamos En un territorio Y ahí Se dispara El proceso De investigación Entonces comparto Todo lo que planteaban Ustedes Me parece Que es una llave La extensión Pero Quiero Entrar Por otro lado El Estado Uruguayo No tiene No tiene Una política A mediano Y largo plazo De investigación En Uruguay No lo tiene Es más Lo que nosotros Vivimos con Muchísima aprehensión Respecto A nuestros vecinos Brasileros Argentinos O América O el mundo Que es la autonomía Nosotros estamos siendo Violentados Continuamente Y en este periodo Gobierno Eso es clarísimo Pero Violentado De manera Este Grano a grano Como come la gallina No nos estamos Dando cuenta Por ejemplo El apremio Y la exigencia Que tienen muchas Compañeras y compañeros Con el sistema Nacional De investigación YANI Ustedes tienen que Tener en cuenta Que En Uruguay Más del 80% De la producción De investigación Se llama Universidad de la República No se llama UQ No se llama ORTD No se llama Ni siquiera Laboratorio Específico Ese es el orden Pero sin embargo Las políticas De investigación Están diseñadas De manera Este Casi Mal perfilada ¿No? Porque sobre todo Con políticas Muy fuertes Temáticas Y financieras Que es ANI Que no es Universidad de la República Pero le voy a decir Algo más ¿Por qué terminó Tarde El CDC Del martes pasado? Por dos cosas Una Una denuncia de acoso Y dos Porque hubo una reunión Convocada Por el gobierno Y específicamente Por instancias Del estado De este gobierno Como el Ministerio Educación y Cultura Donde No invitó A la Universidad De la República Una discusión Sobre investigación En Uruguay Inventó Invitó Personas Queridos Compañeros Queridos De verdad Porque laburamos juntos Pero Les doy a elegir De qué facultades eran Uno No Medicina No ¿No? El área Científica Tecnológica Iba Química Ciencias Ciencias Ingeniería Agronomía Veterinaria Es eso Agronomía Veterinaria Que tiene un vínculo Fortísimo Con la principal producción Nosotras Agropecuaria Y tienen convenios Establecidos Viejísimos Viejísimos En una tradición Agropecuaria Uruguaya Muy fuerte Muy fuerte Y en lugares De decisión Y después Esta facultad Que ganan El lugar De Una producción De conocimientos Fácticos Real Verdadero Este Tiene un peso Al cual no accedemos Nosotros En ese En esa construcción Imaginaria ¿No? Pensemos En la conferencia Que dio ayer Mary Jane ¿No? Tiene ese peso Listo Pero no fueron invitados Como decanos De las facultades Sino como personas Que o casualmente Eran los decanos No se invitaban A las facultades ¿A quién no invitó A CONICET No invitó ¿Quién es ¿Quién es el CONICET nuestro? ¿Quiénes son? ¿Es alguien Aprobado Por el Consejo Directivo Central De la Universidad Que es Un ente Del Estado Uruguayo El ente más autónomo Que define Su representación ¿No? No invitó A nadie De CECIC A Isabel Bortagará Y Cecilia Fernández Grego Irándal Y bueno Estaba el decano De medicina antes Que son elegidos Como representantes De la UDAD No de los decanos Son representantes De la UDAD Para ir A ese lugar De discusión Con estructuras Del Estado Que no es el MEC Que no tiene nada Que ver el MEC Que no tiene que convocar El MEC Porque el MEC Define Grandes políticas Educativas Pero Los consejos Las estructuras Son todas Centradas En el Uruguay Vareliano Y ahora Hay una coordinación Con las privadas Que tiene una expresión Mínima En cantidad de estudiantes Docentes En recursos En producción En acumulado histórico En este país No en otros países Entonces Yo pensaba Cuando discutimos Nuestro posgrado ¿No? Nuestras especializaciones Nuestras tecnicaturas Nuestra licenciatura Nuestra maestría ¿No? Cuando discutíamos El cogollo De esta discusión Pensaba En este debate Cogollo En el doble sentido Hugo Lo que pasa En realidad En Uruguay Las políticas Educativas Entonces Hacemos muy bien En discutir eso ¿Por qué? Porque Los recursos Presupuestales Es parte de la lucha Es una exigencia Es una condición Pero también Como plantean ustedes Pero también Tenemos que seguir Haciendo cosas Y veremos Qué cosas No queremos hacer más Qué cosas Queremos hacer Y estas son Las condiciones O sea La pelea No solo es Hacia afuera Es también Hacia adentro De la universidad Si quieren Póngale otra palabra Sinónimo de pelea Que no sea Pero este es el debate Que tenemos Entonces Cómo nosotros Nos presentemos Y pongamos Nuestros planteos De integralidad O nuestro planteo De una integralidad De grado por grado A través De un instrumento Que conocemos mucho Y que facultad Sí tiene Un acumulado histórico Que es la extensión Pero después Lo otro Las líneas De investigación Nuestra Me parece que Es problemático Porque acá tenemos Compañeros Acá en esta mesa Tenemos compañeros Muy diversos Pero que están planteando Que tienen una capacidad De plantear cosas Muy cercanas Muy acordables Muy coordinables Pero esto no pasa En toda la facultad ¿Por qué? Porque Porque Hay grupos De investigación Que pueden tender A extinguirse Y que van a luchar Por no extinguirse No es un problema De buenos o malos No es moral Es un problema ético Entonces Hay que construir Como se dice ahora Puentes De diálogos Muy fluidos Muy ricos Muy amorosos Muy respetables Entre nosotros Porque nosotros Tenemos diferentes Líneas Y diferentes Agrupamientos Que nos Necesitamos Para pensar Lo que acaban De decir Esther Gabriela Este Hugo Rosita Juan Maricene Que es muy convergente Lo que ustedes Acaban de decir Estoy un cacho Sorprendido Es muy convergente Es muy convergente Pero eso Hay que saberlo Cómo lo laburamos En facultad Es un problema Es un problema Que tenemos que superarlo Porque si no Este se nos Tranca Lo de las Calles Carreteras De investigación Yo estoy 100% No sé cómo Cómo lo haremos Yo sé que no lo tengo Que hacer yo Políticamente Estoy totalmente de acuerdo Y ya lo planteé Cuando entré al decanato Pero Es problemático Y es trabajando Con ustedes No por arriba No por abajo Bueno ya hacemos Un enganchadito Con la mesa siguiente Porque A las 12.30 Empieza otra mesa Aquí Estamos En el momento Muchas gracias A todos